vean nada más amigas esta hermosa bolsita que encontré en temo amé el color y el detallito este de la hebillita aquí en el broche la verdad me encantó viene de excelente calidad muy resistente y es que ya tengo otra de temo también en color negro es otro diseño pero amigas la calidad está excelente ya me duró bastante aquí trae una bolsita de aire para que no se te maltrate ni se aplaste y llegue muy bien hasta la puerta de tu casa viene muy amplia y trae dos compartimientos aquí y es que está súper detalladita tiene esta agarradera para que la puedas usar como un cross body igual se la puedes quitar puedes armar tu colección de bolsas con temo ya que tiene muchísimos modelos bien bonitos amigas de todos los colores y a precios bien buenos amigas yo he encontrado bolsitas de sólo 170 pesos y vienen de excelente calidad así es que ya saben vayan a temo descarguen la aplicación y si son usuarios nuevos pueden añadir mi código para obtener descuento